Todo comenzó cuando la familia Vascones García tuvo un bajón económico y vieron en este emprendimiento una salida para seguir adelante. Mamisetas nace en el año 2012, cuando mi esposo se quedó sin trabajo, entonces tuvimos una situación económica complicada. Y justo nació mi Joaquín, que es el último de mis hijos. Mi esposo después de eso ya consiguió trabajo y dijo, no, me voy a dedicar a mamisetas. Y trabajamos juntos. Así nacieron las famosas mamisetas, que aunque ya existen en otros países, esta pareja de quiteños las implementaron en el Ecuador. Las mamisetas están diseñadas justamente para que la mamá no dañe el cuello de su ropa, no se desvista delante de nadie, para que siempre esté fresca, cómoda y discreta. Y no usen esos incómodos chales que impiden el momento tan maravilloso entre mamá y bebé, que es la visualización. En este emprendimiento, Marlette vio una gran oportunidad, ya que en su recorrido por ginecólogos y pediatras, nunca encontró un producto similar. Las mamisetas funcionan así. La mamita levanta esta tapa, baja el elástico, da de lactar y con esta misma tapa se tata. Todo daña el cuello de su ropa, no se desvista delante de nadie, siempre va a estar fresca, cómoda y discreta. Durante seis meses realizaron pruebas hasta que las prendas quedaron tal como ella quería. Son ya tres años desde que ambos se pusieron manos a la obra y trabajan conjuntamente. Tenemos varios modelos, manga corta, manga tres cuartos, manga larga, diferentes tipos de cuello, si es redondo, si es formal, si es elegante. Incluso mamitas que tienen, por ejemplo, matrimonios, bautizos, baby shower, que están dando de lactar, me llaman y yo voy con ellas a comprar la tela que a ellas les gusta y yo les pongo el sistema en el vestido o en la prenda que ellas quieran. Poco a poco el negocio fue creciendo y hoy ofrecen una amplia gama de colores y más productos. Los multiusos son como una especie de calentador pijama, que no son pijama. Vienen igual con el sistema de lactancia y vienen con un pantalón que es muy suave. En la parte de arriba, por si acaso las mamitas le darán cesáreas. Entonces, pueden estar cómodas y discretas en la clínica y como van a recibir visitas en casa, de igual manera. Los multiusos están en 40 dólares. La acogida ha sido tan buena que comercializan entre 200 y 300 mamisetas mensualmente. El costo de las prendas van desde los 30 dólares. Mamisetas nos encuentran en la isla que tenemos en el Centro Comercial El Bosque, en la planta baja, en el pasillo 8. Tenemos servicio a domicilio sin costo adicional y también por redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram. Tenemos el WhatsApp también. Además, las mamisetas las pueden adquirir a domicilio para que las madres en lactancia no se incomoden. Si ustedes quieren ser parte de mamisetas, pueden contactarse con nosotros. Estamos abriendo ahorita distribuidores a nivel nacional al 0982-936-780 o al 0989-310094. No te pierdas de esta gran experiencia. No te pierdas de esta gran experiencia.